Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, todo lo Causa en la Huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente vivo desde el lugar de los hechos. Por delitos contra la salud, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal detuvieron a una persona como resultado de uno de los recorridos preventivos. Elementos estatales circulaban en calle 1 de Mayo de la colonia La Unión en Alamote Mapache, cuando observaron caminando por dicho sector y actuando de forma sospechosa a un individuo inmediatamente y para verificar la situación. El personal de la Secretaría de Seguridad Pública le marcó al alto a Víctor Hugo N. Y al realizarle una revisión, le aseguraron 23 dosis de una sustancia granulada parecida al cristal. Debido a donde lo anterior fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Vecinos del municipio de Tempual bloquearon la carretera federal a escasos metros de llegar al municipio de Tempual con la intención de velar por el río del mencionado municipio, el cual se encuentra en deplorables condiciones. El día de ayer estos mismos se manifestaron en el hache ayuntamiento de este municipio, dialogando con las autoridades municipales para buscar una solución y sobre todo trabajar en coordinación por el bienestar del pueblo. El día de hoy bloquearon la carretera federal esperando la respuesta de parte de las autoridades para poder iniciar con labores y mejoras para el río. Un sujeto fue prendido durante uno de los recorridos que encabezaban los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal por delitos contra las instituciones de seguridad y contra la salud. Fuerzas del orden circulaban en la calle Francisco Segura de la colonia Gabino González, en Álamo, cuando observaron a un individuo actuando de forma sospechosa. Con protitud, los informados le marcaron el alto para verificar la situación. Acto seguido, la persona intentó agredir al personal operativo usando un arma blanca sin lesionar a nadie. Tras ser aprendido, Damián Alberto N. le aseguraron 45 dosis de una sustancia parecida al cristal, 18 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana y una navaja. Debido a lo anterior, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos.